Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Luego de que el tribunal de sentencia declaró culpable Al exgerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Marcelo Chimirri Por los delitos de abuso de autoridad y fraude En el caso Latin No Hace unos instantes se ha condenado a Marcelo Chimirri A ocho años, seis meses de reclusión Repetimos, condenan a ocho años, seis meses de reclusión A Marcelo Chimirri Implicado en el caso de Latin No Hace unos instantes se dio a conocer la condena En la Corte Suprema de Justicia Condenan a ocho años de prisión Y seis meses a Marcelo Chimirri Por recibir sobornos Según han sostenido las autoridades Más adelante tendremos mayores detalles En HCH Meridiano Pendientes de nuestra programación Último momento Último momento